En conmemoración al Día del Trabajador de Control de Vectores, se realizó un acto cultural para destacar el papel de quienes laboran en este sector en el cine céspedes de la ciudad Monumento. Con la presencia de la doctora Yelenis Elías Montes, directora provincial de salud y otros miembros del sindicato, en el acto recordaron el papel del comandante en jefe Fidel Castro Ruz ante la prevención de las enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes. A propuesta del Buró Provincial, el Secretariado Nacional del Sindicato de la Salud Pública, reconoció a dos trabajadores que mantuvieron una actitud destacada por más de 25 años en el sector. Las acciones de lucha contra el vector, el trabajo intersectorial y otros factores permitieron a la provincia reducir la infestación por mosquitos y la transmisión de estas arbovirosis en el año. El Día del Trabajador de Control de Vectores se celebra cada 19 de noviembre en honor al inicio de la campaña de erradicación del mosquito Aedes aegyptis, iniciada por el líder histórico en 1981 ante el complejo escenario epidemiológico que enfrentaba el país en aquel entonces. Kendri Meriño Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.